Buenas tardes. La maquinista dio marcha atrás, pero sorprende que nadie hubiera ordenado suspender ese trayecto por la proximidad del incendio. Los pasajeros se asustaron, salieron del tren y los daños podrían haber sido mucho mayores. Los heridos más graves han sido trasladados al Hospital de la Fe en Valencia. Nuria Grau. El fuego cambia constantemente de dirección por el viento y eso lo hace imprevisible. Ya son dos los bomberos heridos, además de un miembro de Protección Civil. El incendio sigue descontrolado y ha obligado a nuevos desalojos. Rosa Rodríguez. Más al sur también preocupa la situación del incendio en la Marina Alta, en Alicante. Ya son más de 11.000 las hectáreas arrasadas, es el último dato, y los vecinos no saben cuándo podrán regresar a casa. María Rodríguez. Son alrededor de dos. Laura Borras, la expresidenta del Parlamento procesada por corrupción, se ha acercado a estrechar las manos de los boicoteadores. Las familias de las víctimas están dolidas por lo que ha ocurrido hoy y también por el olvido de las instituciones. Dicen que se sienten abandonados. Beatriz Sobrino. Se vivieron momentos de pánico en ese tren. Viajaba, lo vamos a ver aquí en el mapa, desde Valencia hasta Zaragoza. Y en medio del camino, en un punto, se encontró aquí con el fuego. La maquinista paró el convoy, decidió echar marcha atrás hasta aquí, echa a Caudiel, pero algunos pasajeros muy asustados se bajaron del vagón y se vieron rodeados por las llamas. En total, de momento, hay tres heridos graves y cinco leves. Se ha abierto ya una investigación. Ya lo han escuchado. Chimo Puig subraya la actuación de algunos viajeros. Renfe asegura que la maquinista pidió que nadie saliera de los vagones, pero hoy hemos hablado con algunos de los pasajeros que iban en ese tren. Y tienen otra versión. Rosa Rodríguez. Lo que está claro es que algo falló. Renfe ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido y el Partido Popular de Valencia ha pedido la comparecencia del presidente Chimo Puig. Vamos a ver quién tiene la responsabilidad de cortar las vías en un caso como este. Ha sido una noche muy dura en Castellón y a esta hora el incendio originado en Bejís sigue fuera de control. Los vientos cambiantes están complicando las labores de extinción. Rosa Rodríguez. El fuego ya ha llegado a la provincia de Valencia. También está siendo devastador el incendio en la Marina Alta, en Alicante. Ya ha arrasado 11.500 hectáreas. Es el último dato actualizado. Y sigue activo en todos los frentes. María Rodríguez. Estos incendios han obligado a evacuar, ya lo han visto, a miles de vecinos de sus casas. Al temor a las llamas se une otro. Que el desalojo de los pueblos atraiga a los ladrones a la zona. Inmaculada González.